Hola ¿Estás bien? Quería hacerte algunas preguntas acerca de tu retirada como estrella en Youtube C'mon, you can show my dear motherfucker Después de haberte convertido en toda una estrella en Youtube, ¿por qué te retiras ahora? Bueno, me odio la mierda y las mierdas. Tengo todos mis brazos. Solo quiero beber una cerveza. ¿Y de cuál de todos los vídeos que has hecho, estás más orgulloso? Todos mis vídeos son una mierda. Estas son dos mierdas de mierda que me amaban en los hoteles. Los blancos, sobre todo. Los amo. ¿Cuál es el mejor recuerdo que conservas de tus años como profesional del mountain bike y del descenso? Sí. Cuando grabé siempre fui droga o alto. Siempre hubo peleas con los cameramen y la crew. Fue una mierda. ¿Hiciste uno de tus vídeos de mayor éxito? Con la ayuda de tu cuñado, ¿cómo funcionó aquella relación de parentesco? Fue terrible. F***ing sh**. F***ing sh**. Fue rodea de bicicleta como un hombre en una iglesia. Fue muy malo y fue un acto doloroso. Fue su sexo. Fue un as*****. No quiero verlo más. El éxito cambia la gente cuando se convierte en estrellas. Sin embargo, tú pareces haberte mantenido humilde como en tus Unidos. ¿Cómo lo has conseguido? Sí. Estoy en el amor de Rock'n'Roll. Me satisfece mucho. Eso es lo que tiene que ser. No me voy a llorar. Tengo Rock'n'Roll para salvarme de la caja. Y eso es todo lo que hay. No necesito Rock'n'Roll. Y por último, quiero agradecerte que nos hayas concedido esta entrevista para Rolling Stone. ¿Quieres dedicar unas palabras de despedida? ¡Of course! ¡Fuck you, motherfuckers! ¡Fuck you, motherfuckers! Sí! ¡¡¡Thank you!!! ¡¡Ahora mejor! ¡Sí! ¡¡Yeah! ¡¡Yeah, m*****! ¡¡¡¡Come on, shoot! ¡¡Eh, gües! que era él bien... ¿Eso es es? ¡Vale, vale! A ver, vamos a... ¡Vamos, chungamos! ¡¡¡¡Come on! ¡¡¡SUS! ¡M*****! Toca...star Buenas tardes, ven Repárate si empezamos ya Bueno, ah, 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 no haz de star, es decir Me piro por una fecha de decir Ah, ¿porque si? No, 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 no Gracias por ver el video.